Negrillos de Chibay Negrillos de Chibay, danza proveniente del distrito de Chibay, de la provincia de Cayoma del departamento de Arequipa. Representa a los esclavos afroamericanos durante y después de la abolición de la esclavitud, en la cual trabajaban para los grandes hacendados y terratenientes. Y al darse la libertad, empiezan a independizarse realizando labores que ya conocían, como la agricultura, la ganadería, la pesca y demás actividades de producción, los mismos que comerciaban llevando sus bienes en canastas sobre la cabeza, especialmente a mujeres también para intentar enamorarlas, a lo cual ellas muchas veces los rechazaban de la forma más cordial y coqueta para no desalentar al varón. Esta forma de comerciar y llevar sus productos lo heredaron de sus antepasados. Otra parte de la historia nos narra la imitación que se hacía en aquel entonces a los soldados españoles y turcos. Ejecutada en septiembre de 2021 por el Centro de Arte Folclórico de la Escena, Nisquí Paray de la Ciudad de Cusco. 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 Nisquí Paray de la Ciudad de Cusco.